Venga, vamos, pero acércate que quiero que cantes, bailarín. De tu voz, de tu andar, ese caminar, el decir, el suspirar, que me llena de ti, el caminar, el suspirar, el pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, el pedacitos de mí. Otra, 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 Majo. Nunca imaginé que con el tiempo acabaría pasando, despertarme a la izquierda de esta cama y ya no estéis a mi lado. Quien amas, mando la reclamar en mi luz, tú. Cambia ya, cambia ya, otra, otra, otra. Otra, otra. ¿Quién amas da? Que la gente también iba, ¿Quién amas da? Si tu vientres mi verdad, ¿qué me iba a decir? Toma. ¡Ya! Muy bien, ya está. ¡Fuck! 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 ¡Fuck!